Hola a todo el mundo, hoy les quiero enseñar ya por fin la orquídea cimbidium gigante que yo tengo la más grande de todas miren cómo ha terminado de abrir todas las varitas florales, bueno no todas, aún le quedan tres pero es el momento de enseñarles esta maravillosa planta que les llevo enseñando prácticamente desde octubre que empezó a formar las varitas florales, han pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, prácticamente siete meses, siete meses han pasado, incluso un poquito más, desde que esta planta empezó a florecer y miren cómo ha terminado de abrir las varitas florales, es una planta magnífica, súper gigante en varios vídeos yo les he ido enseñando esta planta, incluso hubo todos esos meses de invierno yo la tuve a la planta ahí en una esquinita en la cocina para que no se me congele y no aborte las varitas florales y miren cómo está, para obtener esta planta, esta floración así tan exuberante, tan abundante, tan hermosa, tan linda que les dedico a todos ustedes, tienen que saber que esta orquídea cimbidium ha estado aquí justamente en esta esquina del año pasado, en primavera, en verano y en otoño, aquí le cae lluvia, aquí le da vientos aquí le da sol directo prácticamente hasta las tres de la tarde, cada día, es por eso que esta planta ha llegado a florecer de esta manera, en una maceta, en un departamento, como quien dice, no vive en una casa ha ido en un departamento y para que esta plantita llegue a este estado ha tenido muchísimo sol directo y sobre todo riegos abundantes cuando los nuevos brotes están creciendo no tenemos que dejar secar prácticamente el sustrato mientras ella está creciendo evidentemente al ser una planta tan frondosa, tan grande, tan gigante necesita también de muchos nutrientes yo la fertilizo con bastante osmocote para orquídeas, pero cada 20 días la complemento con un abono para plantas normales, para flores normales utilizando siempre la mitad de la dosis recomendada cada 20 días lo hago únicamente con esta planta tan grande, tan gigante espero que les guste esta planta por un lado es esto ahora les quiero enseñar un poquito más sobre mi terraza y ellos que siempre están conmigo aquí que no me dejan grabar, mejor dicho porque ellos son mis bebés, mis dos bebés hermosos les quiero enseñar estas maravillosas orquídeas de endrógeno en floración Max, también, también en varios vídeos les enseñé esta planta ya les dije que me encanta porque esta planta parece un árbol de orquídea un árbol porque le ha crecido muchos keikis aquí, miren, en esta caña están largas y ha hecho como unas ramas y el efecto que me hace esta planta es como que es un arbolito miren esta belleza, miren esta maravilla yo estoy encantadísimo de enseñarles en este vídeo les estoy enseñando pues como están quedando las floraciones aquí tengo otra también hay un debate en mi casa entre el cámara y yo que decimos que no es la misma planta no es la misma especie, no es el mismo híbrido ustedes que me dicen? mirenla bien, mirenla bien mirenla bien es la misma? yo pienso que no es la misma él dice que sí, pero bueno encantadísimo de enseñarles estas maravillosas plantas yo les quiero ir enseñando un poquito más sobre las plantitas que tengo por aquí también les quiero enseñar esto que no es una orquídea no es para ti, no, 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 bueno si se fijan aquí arriba tengo estas maravillosas flores son tulipanes, más, no mi amor, no, son tulipanes ¿qué pasó con estos tulipanes? yo no cultivo normalmente eso pero aquí en Europa es típico y normal que todos los parques en esta época están llenos de tulipanes pues yo el año pasado estaba paseando los perritos y me encontré unos bulbos y los coloqué aquí, miren coloqué aquí, aquí, aquí en todas coloqué unos bulbos no pensé que iban a salir adelante y este año miren la sorpresa que me ha llegado ve, encima son mi color favorito el amarillo este año ha hecho tres florcitas es la primera vez que florecen lo que sí, estoy un poco preocupado porque claro, veo que han crecido muchísimo y esto no es bueno para mis arbolitos de arándanos si se fijan aquí, todos están llenos de flores ya y muy prontito van a dar fruto yo supongo que esto no será bueno para mis arbolitos porque le van a quitar nutrientes entonces en cuanto termine su floración que no dura mucho, dura poco pero es hermosísimo los voy a quitar de aquí a todos y los voy a poner en una sola maceta para que ellos se puedan desarrollar bien ya que si los dejo aquí segurísimo que le van a robar nutrientes pues a mis arbolitos de arándanos que ya están a todo florecer ya saben, el año pasado ya les enseñé también como cargan de hermosísimos esto por un lado, me voy a bajar para no caerme también les cuento que aquí en primavera hace un montón de aire, un montón de viento y ayer hizo muchísimo, muchísimo viento y no sé cómo ocurrió que mi planta favorita la de endrobium de color amarillo se me cayó, se me viró aquí y se me quebró una de las cañitas más largas que tenía y aún esta caña no había hecho ninguna flor y es bueno, estoy un poco apenado porque miren el tamaño de las cañitas que llega a ser esta planta y ya les enseñé y florece abundantemente bueno, ¿qué hice yo con esta planta? con ese trozo de caña que se le quebró esta es de color amarillo y me encanta ese color para intentar salvar el trozo de caña yo lo que hice fue colocarlo así en este trozo de madera con un poco de musgo por abajo y lo aseguré bien con la esperanza de que haga cakes por aquí y lo voy a dejar aquí de momento lo voy a dejar aquí para ver si hace seguro que hace porque es una caña bien larga la cosa es que como nunca ha florecido esta caña aún pues no sé si será una caña madura lista para hacer cakes yo ya les iré contando como saben yo soy un libro abierto les cuento todo lo que me pasa mis experiencias, mis errores, mis triunfos bueno miren, tengo un poco de ronchas porque soy un poco como alérgico cuando ellos tienen el pelito que les está saliendo el nuevo pelo en primavera pues ellos soy alérgico un poco a ese pelo porque es un pelo nuevo que parecen agujas por aquí también les quiero enseñar estos cakesitos, miren que los coloque aquí están bien florecidos miren esta belleza vale por aquí también tengo varias orquídeas que yo he ido trasplantando hace poco miren, esta es una planta joven miren aquí las cañitas que tiene miren, ve ya está empezando a salir nuevos brotes es por eso que las tengo aquí si se fijan también aquí, miren toda esta cosa verde es lo que sale cuando nosotros trasplantamos las orquídeas en macetas transparentes a veces no tenemos más macetas pues y nos toca hacerlos yo personalmente prefiero las macetas obscuras porque luego este musgo con el tiempo es un problema es un verdadero problema porque toda la maceta alrededor se cubre de musgo ¿qué ocurre? que nunca se llega a secar eso eso retiene muchísima humedad y eso al final termina siendo perjudicial para la planta pero ya les digo que muchas veces no tenemos otra opción es que también lo que no podemos hacer es estar comprando macetas cada 2x3 porque una, porque no es bueno otra, porque no es bueno también para el bolsillo lógicamente y amigos y amigas esto era lo que yo les quería enseñar hoy espero que les haya gustado este vídeo con estos tres magníficos ejemplares de orquídeas yo encantadísimo de haberles enseñado el seguimiento paso a paso ya saben que les he ido enseñando desde que han empezado a florecer hasta llegar a este momento y con esto me despido y les mando un fuerte abrazo a todos dale like comparte mi vídeo sígueme en instagram también que tengo muy buen contenido y te mando un fuerte abrazo chao